Encontré un patito Juan Cuac, cuac En la esquina del San Juan Cuac, cuac Ay, ¿qué pasó? Oye, Limón, ¿qué canción estás cantando? Cada día cantas canciones más raras Ey, ey, ey Más respeto hacia la canción del patito Juan ¿Me escuchaste? Porque es una gran canción Es de mis canciones favoritas Bueno, ya, equis Oye, ¿y dónde está el micrófono que te regalé? Por San Valentín El micrófono que me regalaste Eh, aquí lo tengo Aquí lo tengo A ver, ¿dónde está? Está guardado en un lugar secreto ¿Acaso perdiste el micrófono que te regalé? ¿Yo? ¿Perder el micrófono? No, no, no Oye, mijo, ¿siempre si encontraste El micrófono que dijiste que se te había perdido? ¡Lo perdiste! Lo perdiste Jamás No puede ser limón Y todavía me echas mentiras No lo perdí Aquí lo tengo A ver, ¿dónde está mentiroso? Eh, mira ¿Qué es eso que se escucha? Yo no escucho Ay, ¿qué se escucha? Ey, ey, ey Dejen dormir ¿Quién está chillando de esa manera? Calle en ese ruido horrible No puede ser No puede ser Ay, no Qué feo ruido Se escucha como un monstruo Ay, no ¿Un monstruo? Ay, no No puede ser No puede ser Si hay un monstruo Ay, mira Ya sé que se escucha Es un bebé topper Ey, ey, ey No puede ser Chismecito Híjole topper Tuviste un bebé Eh, no A mí ni me miren, eh Porque ese topper bebé Ni es mío, eh Ni se parece a mí Ni nada No, 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 no Mamá topper Ay, dijo sus primeras palabras Y claramente dijo Mamá topper Topper, ¿lo estás negando? ¿Qué? No, no, no Simplemente estoy diciendo la verdad No es mi bebé Bueno, sea lo que sea Qué bueno que el huerquito este Ya se cayó Porque estaba chillando bien feo Pues sí, pero Limoncito Como que lloraba más angelical Este llora bien feo Bien desentonado Topper, la verdad Que yo pensé Que si era tu hijo ¿Por qué? Como que tiene tus ojos Ay, no No tiene mis ojos Ni nada, eh Ni están inventando chismes Porque ya le dije Que ese topper bebé No es mío Hiciste lo que hiciste, topper Acabas de herir Los sentimientos De tu hijo Por andarlo negando Ahora ya se va a poner A llorar De nuevo O sea, topper Ya estarás contenta, eh Ya estarás contenta O sea, si saben Que no soy la única Topper En esta casa Ya no estén discutiendo Sí A ver Voy a hacerle Como le hacía Al Limoncito Para que dejara de llorar ¿Dónde está Bebé topper? ¡Mie! ¿Ah? ¡Aquí está! ¡Echo no la risa! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, no, no! Este bebé es un grosero Topper ¿No lo has educado bien, eh? Por milésima vez Les digo Que este bebé No es mío Bueno Si no es tuyo Por lo menos Dile que se calle A lo mejor A ti sí te hace caso Porque tú eres De su misma especie ¿Cómo que de la misma especie? O sea Bueno, X Bebecito Topercito ¡Nie! ¡Nie! ¿Qué pasó? Te hablaba Para decirte Que te calles Ya ¡Nie! ¡Nie! O sea, topper Ahora Está llorando Más recio ¿Para qué le gritas? A ver, alguien Por favor Haga algo Díganle que se calle No puede ser posible Y ya se escucha Más recio ¡Ay, sí es cierto! ¿Por qué ya se escucha Más recio? ¡Ay! No puede ser Creo que ya encontré Mi micrófono ¡Nie! 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 Bueno Al menos Ya está llorando Más entonado Bebé grosero ¡Regrésame a mi micrófono! ¡Tupper! Dile algo a tu hijo Que no es mi hijo ¿No entienden o qué? Dime, limoncito Si quieres que la vente Salsa en el ojo A ese bebé Yo no tengo compasión Por nadie ¡Ya! ¡Ey! No ¿Cómo le vas a aventar Salsa a un bebé? O sea A lo mejor Y le podemos lanzar Capsule Así ya no le arde Tanto el ojo ¡Ya! A ver No, niños ¿Están locos o qué? ¿Cómo se van a poner A pelearse con un bebé? ¿Eh? Está chiquito Hay que cuidarlo Estoy chiquito Estoy chiquito ¡Nie! ¡Nie! Mira Pues la verdad Yo ya estoy como que De acuerdo con esto De lanzarle algo A ese bebé O sea Ya para que se callen Nada más Está haciendo mucho ruido A ver Yo nada más Espero que ese bebé No vaya a descomponer El micrófono Porque me costó Mucho Ya es momento De hacer algo ¿Qué vas a hacer, Limón? Lo que debí de haber hecho Hace mucho tiempo O sea ¿Tú crees que el bebé Topper se va a dormir con eso? ¡Ay! ¡Qué bonita canción! Mi talento nunca falla ¡Ay! ¡Por fin ya se cayó! Pero nadie hable recio Todos hablen bajito Para que no se vuelva A despertar el huerco Oye Topper Pero ya en serio Orinos ¿Desde cuándo nació tu hijo? ¿Y por qué no nos querías decir? Que no es mi hijo Entonces ¿De quién es? Yo soy la mamá ¡Mamá, mamá! ¿Ven? ¿Qué les dije, eh? ¿Qué les dije? Que yo no era la mamá Ah, pero ahí están Moliéndome Jejeje Yo siempre te creí Topper, eh Porque aparte el bebé No tiene tu misma mirada Tú tienes la mirada Así como que más malévola ¿Cómo que más malévola? ¡Ay! ¡Qué bueno que ya llegó la mamá! Disculpe, señora ¿Le puede decir a su bebé Que me regrese mi micrófono? ¡No! ¡Claro, claro! Mijito Dame el micrófono ¡No! ¡Es mío! ¡Ja, ja, ja! A ver No te estoy preguntando Si es tuyo o no Me lo das Rápidamente ¿Cómo vas? ¡Ya! ¡Ten! Aquí tienes, mijo ¡Ay! ¡Gracias, gracias! ¿Ves, gelatina? Mi micrófono No estaba perdido Lo que pasa Es que ese bebé Me lo robó ¡Hum! Bueno Te perdono ¡Ay! ¡Qué bueno Que ya llegó la mamá Pa' que tranquilice Al huerquillo ¡Ja! No se vaya a poner A llorar De nuevo ¡Ay! Con que te da mucha felicidad Que venga la señora Topper ¿Verdad? ¿Porque te gusta o qué? ¡No, vieja! ¿Cómo crees? Yo estoy diciendo Porque pa' que el huerco Ya no vuelva a chillar Lloraba bien feo Más te vale, ¿eh? Que te estoy vigilando ¡Ay! Lo bueno Que ya se siente La tranquilidad No por mucho tiempo ¡Nya! 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 ¡Ay! ¡No puede ser! Estoy vocalizando ¡Nya! ¡Ay! ¿No se me sale un gallo Cuando lloro? ¡No pongas eso! ¡Saludos para Edgardo Kat! Y también saludos para Isabela Beltrán ¡Saludos! ¡Saludos de Instagram! ¡Saludos para María Paulina! ¡Saludos hasta Colombia, María! ¡Saludos también para Timmy! ¡Te mando muchos saludos! ¡Y saludos a Kari! Amigos, ya saben que si ustedes quieren un saludo en el próximo video Pueden suscribirse aquí abajito O seguirme en mi Instagram Y pues nos vemos en el próximo video ¡Los quiero!